La incompetencia y prepotencia de Volaris afecta a los usuarios de esta línea aérea y es que el robo, pérdida y maltrato del equipaje le podría costar especialistas en medicina 35 mil dólares y al destino turístico una reputación fatal. El equipo, como pueden ver, la maleta viene completamente destruida. Viene un equipo de 35 mil dólares adentro y me dicen que nadie se puede hacer responsable. Me dieron esto para llenar y que lo deposité en un buzón. La chica que estaba teniendo el mostrador ya no está y no sabemos ahorita por dónde. ¿Ese cupón que te dieron, qué es una decisión de sugerencias? Pues sugerencias, mi experiencia en Volaris, que es pésima, y ahora espero que mi equipo funcione, porque lo tenemos para hacer casos reales y no con resolución de infección. Y es que líneas aéreas como esta no dejan de presentar múltiples quejas, ya que solo intentan cansar a los afectados para evitar lidiar con deficiencias de la empresa. Todos desaparecieron, como puedes ver, la chica ya no está. Las personas de allá fui a preguntar, me dieron la espalda y no me dieron ninguna respuesta, solo me dijeron llene esto y depósito en el buzón. ¿Vas a llenarlo y vas a depositarlo o qué vas a hacer? No, quiero hablar con alguien que sea cargo, no quiero hablar con un papel. ¿Ese dónde viene? Nosotros venimos a la Ciudad de México. Entonces, ya vamos muy retrasados, teníamos un evento a las 11 de la mañana, entonces estamos perdiendo el tiempo y nadie se hace cargo de los afectos. Entonces, la cuestión es cómo me voy a regresar ahora mi equipo a la Ciudad de México. Sin embargo, no solo las líneas aéreas proyectan una pésima imagen para la realización de congresos de convenciones que el gobierno del Estado tanto promociona, sino que la Policía Federal, en su intento por coaccionar la atención a la denuncia ciudadana, mostró conductas hostiles frente a los visitantes. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.